No, pues estos vatos, calentando motores, calentando manos... ¿Cómo? Que ya me sacaron, ya voy a poder estar aquí todo el tiempo. Ah, ok. ¿Ya te sacaron del torneo? Sí. Oye, ¿pero qué onda? A ver, dime, a ver, cuéntame. Cuéntale, cuéntale, sí, ¿quién te manda los losers? A ver, antes primero confirma que también se escucha este micrófono. A ver, los que están viendo el stream, ¿me pueden confirmar cómo se escucha el audio? Una manita arriba, un Monka, es un Lul. Kills Batman, lo que sea. Sí, me mandó a Lissers, Monty... Oye, pero qué raro, ¿no? ¿Cómo subió el CD? Sí. Está bien. O sea, me mandó a Lissers, Monty, y luego me ganó chip. Ah, bueno, chico, sí. O sea, grabar... Fountain. Ah. Desde el inicio vi que no se fue tan bien Fountain. Ah, no sé. O sea, sí. O sea, sí. Sí, una post de posibilidad. Pero pues... La última máxima de vida se la caja. Pues bueno, Andrés. Lo bueno es que tienes... Fíjate que lo bueno es que tienes torneos de que... Ya muy buenos durante lo que va del año, ¿no? O sea, este no te afecta mucho, en teoría. Pues vaya, te fue muy bien en la de la terraza, si no me equivoco. Sí, pero en la terraza... Quedé igual en la terraza quinto y en Gamercon quinto. Ah, sí. Oye, pero Gamercon sí estuvo... Sí estuvo stacked el torneo, sí hubo mucha raza ahí participando. 42. ¿42? ¿Todo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pero oye, dime tú, este... Tú que ya has organizado todos los Wii Tech 2 hasta la fecha. Sí, ¿no? Sí. Has estado involucrado en todo, ¿no? ¿Me puedes decir cuál es la razón por la cual la raza como que... Como que en ese torneo sí viene mucha raza, pues? ¿Me puedes comentar por qué es el que se debe de eso? Pues... Yo creo que más que no fue la... Quiero creer que fue por... Tanto mod que hice... Tanto policía. Claro. Pero... No me quieren saber que fue esa. No lo que ando que hemos... Me poniendo ahí de que... Falta tanto... Para que... Para que no... Tal el solo... No se lo pongan en el tema... Y, ósea, ya como... Ya como... Aquí es el serie, y... Ya, ya sabéis... Sabéis que... Con las sillas. Con las sillas. Con las sillas. Chuyzel... Dice que no se escuche el otro lado. A ver... ¿Quién, güey? ¿El de Voz de Pito o el de voz de...? Creo que yo. No, no ¿Bueno? Creo que eres tú, wey Oye, pero el... ¿Cómo se llama el vato de Smash Factor? Ah, sí, es el City Sí, tío Ese vato es el Arrifug Y... Bueno, el cliente de los aviones de la Vía que llegó muy temprano de nuevo, y ni para... Y hizo un post con las mismas empacas que ya ves hoy, ¿no? Para llegar a más potencial Este sí es un buen torneo, que cáiganle Y luego, Baldo ahí comentó Manda el... Sí, te importa Y así está bien No podemos abrir aquí Creo que se nos escucha Porque mira, ese cuando yo hablo se escucha, se va hasta acá Y este es el que no Bueno, ahí nos... Ahí nos das un grito, Chuize, a ver cómo se escucha el stream Pero bueno, claro, por mientras este... Pues tenemos el Buenaretas contra el Wax Ambos son del Tech Y pues... ¿Qué puedo decir al respecto? A ver... Me equivoqué aquí Pero... Es un clásico, no tanto Pero es más que nada como que... Fíjate que Cobbs, o sea, Cobbs empezó siendo como que uno de los más bajos del Tech Empezó siendo uno de los más bajos del Tech Y como que poco a poco ha estado subiendo, ¿no? O sea, ha participado en muchos torneos Cobbs Es el que más va casi a torneos del Tech Y como que uno dice... Pues como que no... Como que no veo progreso, ¿no? Pero realmente este año es como que... Ha sido el año en el que Cobbs ha mostrado... Como que mucho potencial, güey Ahorita... Estaba escalando un poquito De repente baja, pero luego vuelve a subir Claro que sí Cobbs es toda una imagen aquí en la zona de Monterrey O sea, desde que se cambió el alias a Buenarreta Desde que... El vato ahí anda... Vaya... Ahí anda de buena gente Y pues... Wax... Este... Wax ha sido... Pues ya uno de los veteranos del Mili Por parte del Tech Solo que... Pues ya desde... Creo que desde hace dos años Como que no ha participado bien en torneos Vaya... De hecho ya... Por decirlo así... Está semi-retirado En el sentido en el que ya no fue a Friendly's Pero... Cuando se viene un torneo grande Pues... A veces decide participar, ¿no? Es un milagro... Es un milagro tenerlo a veces en torneos, ¿no? Es un milagro tenerlo a veces en torneos, ¿no? Y o sea... Es todavía un milagro más verlos a estos dos chavos jugar Y ver cómo van cambiando vaya las cosas Cómo van... Cómo... Cómo decirlo éste... Se la pasa jugando a Dofus el vat... Se la pasa jugando a Dofus el vat... Se la pasa jugando a Dofus... Se la pasa jugando a Dofus... Por ahí la raza si juega a Dofus... Pues aquí tenemos el Wax que es un... Maestro... Sí... Sí... Forno está de moda... Ahorita... Mis primitos lo juegan, wey... Mi abuelito lo juega, wey... Mi abuelito lo juega, wey... Es que te puedo decir... Pero, pues, bueno... Se nos viene tremendo... Tree Stock, tal vez... Ooooooh... Qué sucio... Wey, me gusta como... Me gusta cuando el backer de Chick... Cuando le pega su ave, wey... Como que te lo pone... Bien bonito para que le des otro backer, wey... Está chido eso... Está bien chido eso... Una bomba... Una bomba... Es que yo los tengo... Pero, pues, bueno... Porras, aquí andamos... Con unas buenas retas... Literalmente... Claro... Compro esos boletos ya... Ah, no, ¿verdad? Ya no... ¿Qué? No, pues... Lo de las prestaciones que quiero ver... De los torneos... Cuanto dique es fuero... Para reventarse la... ¡Muy ya! ¡Muy ya! De hecho sí, o sea... Estaba discutiendo ahorita con... Con un... Con Haflowers vayan... Estaba discutiendo que... Según la página de... De Smash GG... Tienen... 115... 115 personas, ¿no? Que pues vaya... Es una cantidad de que... Mundo... O sea... Se la baño, ¿no? Pero pues... Oye, pero te dije... Te dije... Que me hubieras metido ahí Eso sí, el problema hubiera sido Smash GG Pero bueno, chavos, una recomendación No lleguen tarde a torneos Y si van a llegar tarde, avísenle con tiempo a los T.O.s Para que les arreglen En sus Pools Para que les toquen las Pools más tardadas Por así decirlo, y puedan llegar a tiempo No, no hagan lo que yo hice Que le avise a Lycon Literalmente esta mañana, que se me podía Cambiar de Pool, no se pudo, ni pedo Ni pedo Oye, pero me intriga Me intriga saber quién va a ganar El tornado No hombre, el set de ahorita O sea O sea, me interesa porque Si gana Si gana Cops, si gana Buenarreta Como que sería Un statement, por así decirlo Igual y no Igual y no No diré que sea un upset Yo creo que es la naturaleza De la cual progresa Cops Claro Claro Oye, que por cierto Como te ha estado ganando Babi También, últimamente Ah, pero no Ese ya tiene tiempo Si 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 Creo que si Pero problema Se está moviendo bien Al vato Ya se le dio el mini Ya se le dio el hijo Jajaja Digo, no tengo nada en contra de Cops O sea, por parte de Cuestión de su jugada Vaya, como persona es un pan de dios Este vato Pero Como jugador Se ha tardado un poco Como que En florecer Por así decirlo En secar su El mili que lleva dentro Vaya Por otra parte De esa 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 parte Mira la cara Cops Cops es nuestro gallo Del teco De esa parte De esa parte De esa parte Y pues el Wax también Pero pues Ni pedo Pues nos tocó Un braque Donde Les toca A dos tecnológicos Eliminarlo Tiene que ir Yo creo que ya Se acabó Y Jajaja Jajaja Ay Dios mio Si Ya Ya se acabó No Es en serio Cops Aguídate que le quite La stock Y le haga el combat Hombre No me la acabo Está bien Felicidades a Cops Ya No me la acabo No me la acabo